Oh Oh Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitas Y dime por qué tú sabrás Que di todo lo que pudiera Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo Así como yo te pude amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y en este de los ángeles Amor Hazel Ortega Y en este de los ángeles 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 Gracias.